Más que nada venimos acá a agradecer, agradecer todo este tiempo que estuvimos trabajando en una gran institución donde tuvimos un apoyo general de todo el mundo en un proceso donde nosotros como cuerpo técnico sabemos bien con qué nos encontramos, todo lo que hubo que hacer como para encumbrar a esta institución en los mejores lugares. Así que nos vamos agradecidos sobre todo a todo el plantel que recién estuvimos con ellos, por todo el esfuerzo que nos entregaron, por toda la convivencia, por todos los diferentes momentos que nos tocó llegar acá. Cuando me tocó llegar a Colo Colo era un momento muy complicado para todos y gracias a Dios con el tiempo pudimos encaminar una cosa muy grata para nosotros, como ganar clásicos, como clasificar el equipo a una sudamericana, como ganar la fase regular y sobre todo el levantar el nivel individual y colectivo de un equipo y de jugadores que no venían por buenos momentos. No conviven en un club de los quilates de Colo Colo, uno no convive solamente con jugadores sino convive con toda la gente que ha trabajado acá, los de seguridad, los utileros, el cuerpo médico. Me llevo un grato, hoy estoy triste, pero me llevo un grato recuerdo de todo ese hecho y sabiendo que dimos todo, desde el primer momento si hay una cosa que no me puedo reprochar, que me puse la camiseta de Colo Colo desde el primer día. Todo resaltar el cariño de la gente, porque ahora después con el diario del lunes o con los hechos consumados pueden decir, no, la gente no lo quería, la gente esto, la gente de otro. Yo a la gente de Colo Colo le estoy sumamente agradecida porque me dieron un respaldo, porque me apoyaron siempre, porque me lo demuestran en cada rincón acá en Santiago donde me toca caminar y en todo el país, porque Colo Colo es un grande, no solamente de Chile sino de Sudamérica. Entonces agradecido con todas las letras en mayúsculas de toda la parcialidad y de toda la hinchada de Colo Colo. Yo creo que este plantel está capacitado como para revertir esto, se lo dije recién a los jugadores, que sigan luchándola, que este campeonato está totalmente abierto, esté o no esté la bruna. Nosotros acá dejamos un trabajo y yo seguía acá, yo digo, en referencia a lo que conseguimos al semestre pasado, sí, hoy esto no es bueno, porque lo del semestre pasado, por más que no conseguimos la estrella número 30, fue excelente. Hoy Colo Colo sigue teniendo un muy buen plantel como para seguir afrontando cosas y los jugadores son seres humanos que hay momentos que están muy bien y hay otros momentos que de pronto bajan el nivel, pero yo sigo insistiendo que Colo Colo tiene muy buen plantel. Así que este plantel está en condiciones de revertir totalmente esto con y con, hasta hace un rato, y sin la bruna que le deseo lo mejor a Hugo González y a Héctor Tapia en este nuevo desafío que tienen. También le deseo lo mejor a ellos, aprovecho el momento como para decirlo. Colo Colo, le puse el corazón del primer momento. Me sentí en estos meses como si hubiera jugado muchos años en la institución y como que sería un referente de estos famosos referentes que siempre salen a hablar y que ganaron campeonatos y hoy me siento, no lo hice yo, pero desde la sangre me siento un Colo Colino. Más allá de que uno es un profesional de esto, pero me he sentido a morir con esta camiseta. A morir. Muchísimas gracias a la institución, muchísimas gracias a los cancheros, a los seguridad, a los utileros, al médico, al kinesiólogo, a los de prensa, a todo el mundo. Porque la verdad que este club, a los que limpian, a las chicas que limpian, a las chicas del casino, a todo el mundo, a las que maneja todo, toda la gente de acá, si me lo digo uno, perdón, porque se trabajan muchísimo y se han portado muy bien. Así que son la gente que bancan el club o el día a día.